Música Buenos días amigos del canal Como no quedamos satisfechos la vez pasada con el modo polonismo 5.300 metros en una vía pues es buena distancia pero queremos más, queremos ir más lejos con el aparato 3 hoy vamos a la misma vía, vamos a volar en Active Track que es un modo de vuelo de seguimiento, vamos a ver si nos permite ayudarle con la palanca de avance y voy a solucionar un vehículo y ese vehículo entonces nos va a dar un desplazamiento aspiremos que más largo vamos a adicionarle hoy la cámara la cámara la SJ CAM 5000 para hacer también fotografía, eso nos quita un poco de tiempo, pero normalmente el tiempo que nos quita por experiencia en los otros drones que he tenido es de 1 a 2 minutos durante el tiempo de batería de vuelo, que nos quita de 1 a 2 minutos está bien entonces los invito a que nos acompañen a este vuelo y les pedimos que sea de más de 5000 metros al final cuando pasemos el susto y cuando lo bajemos entonces estaremos dando los comentarios de las construcciones de este vuelo en Active Track Bye Bye Música 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 ¡Negro! 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 ¡Un susto bárbaro! Un susto tremendo Se lo devolvió con el 40% de la carga La carga se nos devolvió Entonces Este Tiene 17% Al volver punto de reposo Al punto de salida Esto lo tenemos en este momento Con 17% de la carga Yo creo que alcanzó a recorrer De ida Como unos 3 o 4 km Y de vuelta a los mismos kilómetros Entonces vamos a mostrar Como va la señal Miremos aquí 17% Con 0 Regreso, se alimenta, un susto No lo encontrábamos No lo veíamos, nos devolvimos a toda velocidad Y estuvimos aquí Y resulta que Lo hemos salvado Fue un susto bárbaro No hay que sufrir del corazón con estos aparatos Volvió al sitio Vamos a pasar su video Como video frustrado Como video perdido o como cámara perdida Aunque afortunadamente Por haberlo calibrado Y haberle hecho El gojón aquí Volvió a casa Y lo tenemos recuperado sin novedad Con las dos cámaras voló Así que al comienzo No hicimos toma de video Por el afán No nos voló realmente En el active track Sino que vimos manual Nos volaba mas o menos a 40 km por hora Y Al desprenderse nos Volvimos O sea El susto bárbaro Por lo menos El retorno a casa Está bien Bien comprobado Gracias y nos vemos en la próxima